Música ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¿Tengo otra panita? Sí, me dijo María que me enferma. ¡Ah, tú es buen río! ¿De qué? ¡Ah, y hay una adentro, María! Sí. ¿Adentro es cosa? ¡Estoy en la vida! ¡Estamos aquí! ¡Y Dios, qué sé! ¡Muchas dos cabezas! ¡Ah, qué bonito! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está ahí! ¿Vá? ¡Ahí está ahí! Bueno, vamos! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡No dispara a cámara porque el cliente tiene que estar ahí enfrente! ¡Dale, Cati! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya sé! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien, corazón! ¡Está muy grande! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Toda la agua! ¡Satiembre! 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 ¡De los ochenta ahí! ¡A los ochenta dos! ¡De los ochenta dos! ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¿Cómo van? grosor porque los cebas se hacen ni está al eller podes conversar con ellos son difference 그럼juk hab Entrepreneur